8 de la noche con 7 minutos, buenas noches, buenas noches Perú, buenas noches a toda nuestra familia jeresística, bienvenidos al programa, aquí estamos listos para compartir una edición más de nuestra secuencia de ajeres y el día de hoy tenemos una serie de problemas ajeresísticos, antes que nada vamos a esperar que la gente se enganche un poco a nuestra programación, si vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de San Antonio, Santa Cruz de Flores, Asia, Coahío, como está la gente de Lima, el centro, el norte y el sur del Perú, también se conecta a esta hora a través de nuestra plataforma de Radio Bahía.net. Bueno, vamos a lanzar el día de hoy una serie de ejercicios, una serie de problemas, vamos a tener un entrenamiento táctico el día de hoy para poder resolver los problemas de ajedrez, vamos a utilizar nuestra plataforma de lichés. Bueno, vamos a enviar saludos para nuestro gran amigo Rolando Vicente Santaria, que ya está conectado y vamos a lanzarle de una vez el primer problema, vamos a lanzarle de una vez el primer problema a nuestro amigo Rolando Vicente Santaria, para que lo resuelva al toque, 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 toque. Vamos a ver por aquí, no me voy a olvidar esta vez, el día de ayer me olvidé, pero esta vez sí no me voy a olvidar de compartir con mi Facebook personal, vamos a compartirlo también con el Facebook, para que nuestros amigos que están también en nuestro Facebook puedan participar, ¿no? Bueno, estamos ya sobre las ocho con nueve minutos, voy a lanzar de una vez ya el primer problema, déme un toque, déme un toque, déme un toque, vamos a lanzar el primer problema, pero antes vamos a anunciarnos también que el día viernes tenemos un invitado especial, el día viernes tenemos a un gran maestro de la Jerez en esta secuencia jerezística, estará acompañándonos el maestro Emilio Córdoba, así que todos están realmente invitados para poder compartir este bloque de bloque de entrevista, el día viernes, estará con nosotros Emilio Córdoba, a ver, ya estamos listos, ya estamos acomodándonos, ya tenemos algunos seguidores, saludos para Brumel Rodríguez, hoy tiene torneo de ajedrez, Brumel, un saludo para Brumel, mucha suerte, el día de hoy hay torneo de ajedrez, va a estar obrado el el encuentro, ¿ah? Salud para Brumel Rodríguez. Bueno, voy lanzando yo una vez el primer, sí, de arranque, vamos a ver el primer ejercicio de la noche, vamos a ver cómo empezamos, encuentra el mejor movimiento para las blancas, ¿ah? Vamos a ver entonces cuál crees que sea el mejor movimiento para las blancas, meter la dama aquí de una vez de frente, ¿no? de repente, eh, podría ser, ¿no? A simple vista, podría ser meter la dama en este lugar, el rey se va para allá, ¿y quién más sigue? Ah, vamos a ver, podría ser esa posibilidad o no, cuál crees que sea el mejor movimiento para las blancas, a ver, eh, a ver, a ver, eh, calcula, saca el cálculo, aquí el caballo, comer caballo por peón, quizás, a ver, eh, no sé, a ver, les dejo ahí un rato la figura, les dejo ahí un rato, vamos a ver, mientras tanto, vamos a saludar a los, eh, auspiciadores, ahí les dejo la figura para que piensen un poco, ah, mientras que voy lanzando por acá, eh, los saludos, ya la gente se viene conectando, que, ¿cómo está, amigo, Rolando Vicente Santaria? Buenas noches, saludos, eh, para, ah, caramba, está con BCM Imperio, dice, saludos para Imperio, ah, buenas noches, Imperio, ya debe estar en casa, Imperio, ah, ya, ya, es toque de queda, ya es toque de queda, este, bueno, ya estamos listos, ¿no? En, en Mala, ya empezó el toque de queda, sobre todo, pues, en la zona de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores, ¿no? Toda la gente de Coahío ya está en casa, eh, estamos ya, eh, con el primer, eh, problema, ¿no? Si eres un principiante en el juego de ajedrez y quieres mejorar rápidamente tu fuerza de juego, entrenamiento de tácticas del ajedrez debe ser una parte integral de tu rutina diaria de entrenamiento. A ver, ¿qué podemos hacer ahí en estos instantes? Vamos a ver, eh, qué ha pensado usted, amigo, a ver, eh, qué se podría hacer el mejor movimiento para las blancas, ¿no? Siempre es bueno tener en cuenta, eh, los ataques dobles, podemos tener en cuenta las clavadas, ver, eh, de repente, el, eh, por ahí, el dominio espacial, ¿no? Por ahí, de repente, una columna abierta, ¿qué se puede hacer en estos instantes? Vea usted, de repente, las debilidades, ¿cuál cree usted que sea lo ideal? En esta noche podríamos poner quizás, eh, la dama en esta casilla, es lo que se nos viene, quizás, es lo primero que se nos viene, eh, a la mente, quizás, ¿no? Poner aquí la dama dándole un jaque. ¿Cómo está Omar Francia? Omar Francia, buenas noches. Bienvenido, bienvenido Omar Francia. Saludos para Omar Francia, también enganchándose al programa. Bueno, eh, la gente de Coahío está conectada a esta hora al programa, también. Buenas noches. A ver, eh, sí, luego vamos a estar conversando con el amigo Omar Francia. Eh, estamos por aquí resolviendo algunos, eh, problemas de ajedrez. Saludos para el Rey Azul, también. Eh, sí, por acá nos están preguntando sobre la planta de oxígeno, ¿no? Y bueno, ya en algún momento vamos a, bueno, está exactamente la planta de la planta de oxígeno, aprovechando esta ocasión también para comentar un poco de las cosas que se vienen realizando, eh, en mala. Eh, la minera con estable tiene ya una planta de oxígeno, pero está allá en el mismo, eh, lugar, en el mismo sitio, eh, ¿no? En, 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 en la parte alta, ¿no? De, de la mina. Bueno, ya luego vamos a ver ese tema. Omar Francia nos pregunta esa, eh, interrogante, no solo es de Omar, seguramente de muchos quienes están preocupados, ¿no? Por el tema de oxígeno. Bueno, pero vamos a concentrarnos en, 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 el problema, por favor, a esta hora hablamos de ajedrez, nada más. Ya, ocho con catorce, eh, ocho, catorce minutos, ocho y catorce minutos de la noche. Le damos un jaquecito que dice, vamos a darle un jaquecito ahí con la dama en H7 y cuando se mueve, ¿qué hacemos? Podemos, sí, eh, yo creo que le podemos aquí, eh, jugar caballo por peón cuando se mueve, ¿ah? Cuando se mueve el rey, eh, que seguramente va a ir a F8, que es la única casilla, le podemos hacer un caballo por peón y luego, eh, y luego, ¿qué? Ah, luego, ¿qué? A ver, vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver, o quizás, eh, eh, estaba pensando que si capturaba con la dama, podríamos hacer dama por alfil, pero también podría capturar con el peón, ¿no? Hay muchas posibilidades todavía. Bien, eh, a ver, piensen por ahí, denos alguna sugerencia, denos alguna sugerencia, a ver, eh, nuestros amigos, ¿cómo está Imperio? ¿Cuál es, eh, la opción que, la jugada que ha pensado el amigo Imperio? Pueden participar, manden sus mensajes. Está ese Imperio, ¿ah? Está fuerte el bochorno. Ocho con quince, me escucho por aquí, a ver, vamos a levantar un poquito, ahí está. Bien, eh, estamos por acá también saludando a la gente que se viene conectando, eh, por aquí está conectado Lucy, ¿cómo está Lucy? Buenas noches. Saludos para Walter, ¿no? También está Richard Acuña, saludos a la gente de Coaío, muchos amigos de Coaío están que nos siguen, eh, en esta secuencia de ajedrez. Bueno, si no es, eh, esta la respuesta, aquí nos va a salir un cuadradito que nos va a decir que sigamos intentando, ¿no? Nos va a salir aquí, eh, que hemos cerrado, que hemos equivocado, y si, eh, esta es la respuesta, también nos va a salir acá que, eh, hemos desarrollado la jugada con éxito, ¿no? Así que, vamos a empezar ya a resolver este problema, vamos a empezar ya a darle solución, ya que por ahí todavía nadie se atreve a dar la respuesta, por ahí todavía nadie se atreve a dar, eh, una opinión. Así que vamos a lanzar la dama, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si por ahí aprendemos algo. Ah, vamos a ver, eh, a ver, a ver, a ver, vamos a darle un jaque, vamos a ver si, si esta es la jugada. Sí, está con éxito, ¿no? Encuentra el mejor movimiento, lo hemos hecho bien, pero aún hay que, eh, seguir, a ver, eh, si pongo la dama acá, me va a capturar el alfil, pero creo que se puede hacer mate desde ese, desde ese punto, ¿ah? Lo voy a meter la dama, voy a meter la dama, voy a meter la dama en H8, yo creo que vamos a darle mate con el caballo en H7 posteriormente, ya que la torre, eh, ya que si el alfil nos captura a la dama, va a quedar despejada la columna para, eh, el ataque mortal de la torre, ¿no? Así que, eh, siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? Los temas tácticos, el tema de clavadas, el tema de desviación de piezas, el tema de las columnas abiertas. Hay que ver esos patrones, ¿no? Mientras que contemos con más, eh, tácticas, eh, mientras que resolvamos más problemas, vamos a tener más patrones de, eh, táctica, ¿no? Vamos a ver en estos instantes, vamos a lanzar aquí la dama, vamos a ver si es la respuesta correcta, dama H8, jaque, muy bien. Bien, estamos desviando ahí al alfil y ahora vamos a utilizar el caballo aquí, ¿no? Caballo H7, parece que es mate y efectivamente, bueno, nos hemos demorado un poquito pensando, pero lo hemos hecho correcto, ¿no? Nos hemos demorado un poco, pero hemos culminado con éxito el día de hoy, arrancamos muy bien, ¿no? Y vamos a tener en cuenta la valorización estratégica de la posición, vamos a seguir resolviendo este tipo de problemas, sobre todo, pues, para mejorar en el medio juego, en las finales, ¿no? Para poder, eh, tener, eh, ideas, ¿no? De cómo definir en una partida. Vamos al siguiente, vamos al siguiente ejercicio, tenemos hasta las nueve de la noche para resolver, aquí le damos en la manito y ya sale el ejercicio, encuentra el mejor movimiento para las negras. Acá también sale un letrero para ver la solución, lógico que no lo vamos a ver de inmediato, tenemos que pensar, tenemos que razonar y vamos a hacer en estos instantes uso en la plataforma Liches para poner ahí los ejercicios automáticos, encuentra el mejor movimiento para las negras, ¿cuál crees que sea el mejor movimiento para las negras, no? Quizás se te provoca por ahí, eh, no sé, comerte el caballo con la torre, de repente, eh, desviar, avanzar este peón también podría ser, no sé qué más se te ocurre en esta posición, meter el caballo por aquí, meter el caballo por acá, ¿qué se puede hacer? A ver, piensen un poquito, ¿no? Tómense su tiempo para estar finalmente resolviendo con éxito este entrenamiento táctico, ¿no? Si eres un principiante en el juego del ajedrez y quieres mejorar rápidamente tu fuerza de juego, recuerda que el entrenamiento de tácticas de ajedrez debe ser una parte integral de tu rutina diaria de entrenamiento. A ver, ¿cuál cree usted que sea el mejor movimiento para las negras? Pueden participar también, ¿ah? Ahí esperamos, ahí está el saludo para Andy, saludo para Andy, ¿cómo está Andy? Andy Pro, esperamos que Andy Pro también nos ayude a resolver este ejercicio, vamos a ver si Andy Pro nos ayuda a resolver también este ejercicio, a ver qué se puede hacer en estos momentos. ¿Cuál es el mejor movimiento para las negras? A ver, Andy Pro, diga usted cuál cree que sea el mejor movimiento para las negras. Por ahí, ¿por ahí de repente meter la dama por acá? No sé si se puede hacer esa locura de meter la dama, no sé, no sé, a ver, creo que no, ¿no? Creo que no es posible. ¿Qué se puede hacer en estos instantes? El mejor movimiento para las negras. Quizás atacar esta debilidad, ¿no? Podría usted animarse a comer torre por peón, quizás. Podría ser, hay que ver los puntos débiles. Podría ser torre por peón. A ver, ¿qué otra posibilidad? Torre por peón, me parece algo por ahí, creo que va la respuesta. Creo que por ahí puede ir la respuesta. A ver, ¿cómo están? Saludos a la gente de Santa Cruz de Flores. Saludos también para Miriam. ¿Cómo está Miriam? Miriam Chilcón, estuvo el día de hoy. Están todavía aquí en Mala nuestros amigos de Cañete, de San Vicente de Cañete. A ver, Andy dice, la jugada es torre por C3. Torre por C3, me parece que está torre por caballo. Sí, torre por caballo. Y luego peón por E2, ¿no? Bueno, algo por ahí. Bueno, yo me estaba animando torre por peón. Yo me estaba animando aquí torre por peón. Pero aquí vamos a seguir la secuencia de Andy. Vamos a ver si es la respuesta. Torre por C3 me está proponiendo hacer torre por C3. Vamos a lanzar entonces. Vamos a hacer los movimientos. El público también nos está sugeriendo. Bien, torre por C3. Bien, ¿no? Peón por... Está correcto, según lo que nos ha dejado Andy. Y E2, ¿no? E2. A ver, vamos a ver E2. E2, E2. Este es E2. A ver, E2. Sí, este es E2. Vamos a ver E2. Muy bien, con éxito, ¿no? Inclusive aquí Andy Pro ha profundizado más. Aparte de que la máquina ya culminó E2, dice. Y torre E1. A ver, aquí ha seguido profundizando más. Andy Pro ha hecho torre E1. Y también va muy bien. Y aparte de ello, nos ha dejado B1, ¿no? Torre E1 y B1. A ver, vamos a lanzar de una vez B1. Acá, ¿no? Muy bien, ahí está. Serias complicaciones en las piezas blancas, ¿no? Sí, está muy bien ahí. Muy bien, muy bien. Andy Pro está resolviendo con éxito. Andy Pro se la tiene todas, ¿no? Y está correcto. Muy bien, ahí va. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. ¿Cuál cree que sea el mejor movimiento para las blancas? ¿Qué se puede hacer en estos instantes? ¿Cuál cree usted que sea el mejor movimiento para las blancas? Muy bien, Andy Pro está con su carita feliz el día de hoy. Saludo también para Máximo. ¿Cómo está Máximo? Máximo es lo máximo, ¿no? En Chilca también. Tenemos gente que nos sigue en Chilca. Esperamos que también nos puedan acompañar nuestros amigos de Chilca para resolver el problema. Se ve bonito el programa, ¿no? Cuando la gente participa, cuando la gente está activa, cuando la gente mensajea, cuando la gente acierta sobre todo, pues, este, chévere, ¿no? Bacán. Bueno, este, vamos a ver. Estamos por aquí con el siguiente ejercicio, ¿no? Vamos a ver. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Ahí tenemos ya la figurita. Ya tenemos la figurita. ¿Vale crees que sea el mejor movimiento para las blancas? ¿Qué está pensando hacer? A ver, amigo Andy Pro, quizás traer el alfil para poner más ataque en esta jugada. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Ah, Torre Porpeón, por ahí algunos. Parece que no. Parece que Torre Porpeón no sería la correcta. Bueno, de todas maneras, bueno, aquí hay que borrar esto, ¿no? Vamos a borrarlo, vamos a borrarlo, a ver. Esto se me fue con el mouse. Ah, vamos a ver. Bueno, aquí está la posición, ¿no? Este, ya, bueno, ahí está. Esta es la posición. Acá el mouse se me puso loco. Esa no. Quiero borrarla, quiero borrarla. Ahí. Bueno, luego lo vemos, luego lo vemos. Se puso loco el mouse. Esperamos la sugerencia. A ver, vamos a ver qué dice el público. Alfil G7, alfil G7, nos dice Andy Pro. Vamos a ver si es alfil G7. Es alfil G7, ¿no? Lo que ya estaba proponiendo de un principio. Pero podría ser, ¿no? Podría ser. Yo creo que sí. Yo creo que puede ser alfil G7. Ejerciendo ya cierta malicia. Vamos a ponerle alfil G7. Es lo más visible. Ahí está correcto, ¿no? Y también ya la estaba viendo aquí. Luego, de alfil G7. Encuentra el mejor movimiento. Todavía sigue pidiendo más. La máquina pide más. La máquina quiere más. Luego de alfil G7. ¿Qué más? Capturar quizás. A ver, luego de alfil G7. Hacerle un jaque con la torre. Podría ser. También hay posibilidades de capturar el peón. ¿Qué otras posibilidades hay? Capturar aquí con este peón. Bueno, por ahí ya nos están mensajeando. Vamos a ver qué dice el público. La máquina pide más. Andy Pro. Así que esperamos. Ah, aquí. Ahí está. H4. Dice Andy Pro. H4. Vamos a ver. Entonces vamos a poner H4. ¿Cuál es H4? Aquí, ¿no? Aquí H4. Aquí H4. Dice Andy Pro. Vamos a ver si esa es la jugada. H4. No es H4, ¿ah? No es H4. Acá inclusive da gana de comerlo, ¿no? Da gana de capturarlo. Prueba algo distinto. A ver. Probamos algo distinto en esa posición. Una más, una más, ¿no? Alfil G7 podría ser. Para irnos a una final, de repente, ¿no? Como para irnos a una final. Alfil G7. A ver. Creo que podría ser alfil por peón también, ¿no? A ver, yo voy a poner ahí alfil por peón. Que por ahí ya están llegando los mensajes. Después la dama se mueve y mate, dice, ¿no? Es H4. Acabo de jugar H4, ¿ah? Acabo de jugar H4. Sí, y no es la jugada. Así que voy a... Yo voy a lanzar aquí una que me parece que es esta. Tampoco es. Tampoco es. Y pongo esta. Esta sí es. Y acá, ¿no? Acá, a ver, a ver, a ver. Bueno. Hasta ahí vamos, ¿no? En realidad me hubiera gustado... A ver, ahí. Borrar estas cositas que nos estorban. Ah, bueno. Aquí hay que tomar, ¿no? Aquí hay que capturar para desviar. Sí, aquí hay que capturar. Aquí hay que capturar peón por... Y muy bien, con éxito, ¿no? Atraendo al rey y sacándolo, pues, ahí del... De esta conexión de rey y dama. Bien. Ahí voy a tener más cuidado con el mouse para que no se pongan esas cosas que están aquí, ¿no? De errores. Torre Borpión, claro. Ahí está. Bueno, mucha gente está participando. A ver, ahora sí, vamos a ponerle más... Vamos a ponerle más atención al público. Muchos están haciendo llegar aquí los mensajes Torre H6. Ahí está Adrián de la Cruz. Nos dijo Torre H6. César Soriano, Torre Borpión. Bueno, ahora sí, ya vamos a tomarlo con más seriedad. Voy a poner aquí el mouse un poco más fijo para que no se mueva. Y poder realizar los movimientos más correctos. Muy bien, ahora sí, ahora sí vamos a ponerle ahí la figurita. En estos instantes se encuentra el mejor movimiento para las blancas. Saludos para nuestro amigo Brumel. Hoy tiene torneo Brumel. Saludos para Brumel. Ha jalado buena gente, ha jalado, pero muy buen equipo. Saludos para Brumel. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. ¿Cuál crees que sea el mejor movimiento para las blancas? Dale un jaquecito quizás ahí con el caballo. A ver qué otro movimiento se puede realizar. Dama por caballo sería una locura, ¿no? Dama por caballo. ¿Qué más? Se puede poner quizás un jaque por aquí, ¿no? Un jaque. A ver. Si viene acá, le damos otro jaque, ¿no? Podría ser. A ver qué dice. Ahora sí, ya vamos a ver la opinión del público. Ahora sí, vamos a dejarlo ahí un ratitico. Vamos a ver qué dice la gente. Saludos para BSM Imperio. Y Rolando Vicente Santaria, ¿cómo está? Saludos también a Adrián de la Cruz, dándole me gusta al programa. Muchas gracias, Adrián de la Cruz, siempre participativo, ¿no? Participando en los torneos. El día viernes tenemos una entrevista. Le paso la voz. El día viernes estará el maestro Bravo, ¿no? El capo, este... Emilio Córdoba. Una entrevista muy amena con Emilio Córdoba este viernes. Y esperamos también tener la participación de ustedes con sus preguntas, ¿no? Con sus interrogantes. Bien, ya estamos por aquí recibiendo los mensajes. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. Saludos para Nati Calistro. ¿Cómo está Nati Calistro? Buenas noches. Buenas noches. A ver, estamos ya conectados con el mundo. ¿Cómo está la gente de Chilca? A ver si nos da alguna sugerencia por ahí el amigo Luis Peña. A ver, vamos a esperar unos minutos para que la gente pueda participar también, ¿no? Vamos a resolver estas posiciones que van a ayudar a potenciar tu imaginación al máximo. Estas posiciones van a permitir que puedas medir también tu fuerza ejercística, ¿no? Donde vamos a poder identificar los patrones, las combinaciones, las desviaciones, interferencias, rayos X, dobletes, ¿no? Y ganancias de espacio. Vamos a utilizar nuestro cálculo de creatividad al máximo. Esta es una herramienta ideal para los aficionados del nivel medio, nivel básico, ¿no? Siempre es bueno perfeccionar nuestra capacidad de táctica y estrategia mediante el planteamiento de ejercicios para su respectiva solución. Bueno, ahí está, todo correcto. Esperamos ya la participación del público. Bueno, yo voy a lanzar de todas maneras una propuesta. Voy a lanzar por ahí una propuesta de darle un jaque, ¿no? Estoy pensando en darle un jaque aquí con el caballo. Y de ahí habrá posibilidad, es seguro, que el rey venga a este sector, ¿no? Sí, sí, ahí vamos a ver qué más se puede hacer. Inclusive por ahí de repente se puede hacer un doblete, quizás cambiando todo ello. A ver, necesitamos más propuestas contundentes para poder seguir con el programa. Caballo G5, caballo G5, ¿no? Sí, caballo G5, caballo G5 sigue justamente el amigo Funes, César Soriano. El amigo César Soriano también está coincidiendo con caballo G5. ¿Y qué más, no? A veces la máquina nos pide más. Hay que tener por ahí quizás una secuencia de juego, porque la máquina pide más. Y si pide más, hay que darle más, ¿no? Hay que valorar ahí la valoración estratégica. Es importante. Es importante ese tipo de problemas para mejorar y estar pues siempre a la altura de una final o un medio juego. Vamos a ver, vamos a lanzar entonces caballo G5, creo que es una de las propuestas que hay que realizarla. Caballo G5, jaque, muy bien, ese movimiento está correcto y como les decía, la máquina nos va a pedir más. Encuentra el mejor movimiento, continúe, continúe usted caballo por peón o torre por... Podría ser torre por peón, jaque, a ver, no me atrevo a hacerlo, ¿qué otra posición, qué otra jugada puede ser? Seguimos, a ver, vamos a revisar qué dice el público, vamos a ver qué dice el público. Ajá, a ver, a ver, vamos a ver qué dice el público, qué más sigue, ¿no? Después de caballo G5, ¿qué dice Andy Pro? Se ha quedado dormido Andy Pro, creo, ¿ah? ¿Dónde estará Andy Pro? Buen provecho a la gente que está cenando, hay gente que está cenando a esta hora y buen provecho con la buena mesa a deleitar, pues, de los sagrados alimentos, ¿no? Después de caballo G5, ¿qué más puede seguir? Esperamos unos minutos la participación del público. Hasta ahí vamos bien, ¿ah? Caballo G5 ha sido correcto. Ha sido correcto, caballo G5. Ajá. A ver, ¿qué más podemos realizar en estos instantes? Saludos, saludos, saludos. A ver, vamos a aprovechar para enviar saludos para Cintia Roca. Cintia Roca, ¿cuánto tiempo? Hace tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Dama H8. Ah, dama H8. A ver, vamos a ver. Dama H8. Acá ya lo resolvió todo. Dama H8, rey por caballo. Dama por G7. A ver, vamos a ver. Dama H8. Dama H8. Dama H8. Si quiere, nos come. Y si no quiere, no nos come. Y si no nos come, no sé si por aquí la dama entraría con mucha fuerza. Pero vamos a probar, de todas maneras, dama H8. No es la jugada, ¿no? No es la jugada, dama H8. Yo estoy pensando hacer torre por. No sé si sea esa la jugada. A ver, voy a lanzar. Ya que no han acertado, voy a darle un jaque. Muy bien, estuve bien. Mira, estuve bien, muy bien. Estuve por ahí preciso. Ahora quiero darle un jaque, pero no sé exactamente cómo rematar. Pero vamos a ver si le damos un jaque con la dama y luego... Bueno, hasta ahí voy bien, ¿ah? Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Hasta ahí voy bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. A ver, luego, ¿qué sigue? Vamos a ver. Un jaque, ¿no? Mayormente son jaques consecutivos. Voy a ver si es esta. Voy a ver si es esta. Muy bien, estoy bien ahí. Estoy bien capturado acá. Y ahora llegó el momento de rematar con éxito. Llegó el momento de darle... Taz, taz. Creo que es aquí, ¿no? Creo que es aquí. Y si se va para allá, le hago mate acá, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y mate. Muy bien. Ahí hemos culminado este ejercicio. Estoy en algo, ¿ah? Estoy en algo. Muchas gracias, Andy Brown. Muchas gracias a nuestros amigos que están participando. Gracias. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos todavía 20 minutillos de ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Vamos a seguir desarrollando, entonces, estos ejercicios que muchas veces para algunos niños se les vuelve aburrido, ¿no? Y aquí estamos en grupo, en equipo, tratando de resolver y hacerlo de la manera más amena este tipo de ejercicios ajedrecísticos. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Ahí está ya la figurita para que ustedes puedan participar. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Encuentra el mejor movimiento para las negritas. A ver, vamos a ver, vamos a ver, en estos instantes, llegó el momento de demostrar tu talento para hacer las combinaciones. Llegó el momento de demostrar tu talento, ¿no? Para la táctica. El problema de ajedrez constituye un agradable pasatiempo útil para los jugadores de todas las categorías, desde el principiante hasta el nivel maestro. Por aquí ya tenemos los mensajes. Bueno, este rey, bueno, aquí a ver qué se puede hacer. Concéntrense aquí, muchachos. A ver, a ver. ¿Qué se puede hacer? Torre por torre. Buscando una final. Centralizar el rey, ¿no? Podría ser buscando posición. ¿Qué más podemos hacer en estos instantes? Es poner la torre acá, amenazando al peón y a futuro quizás dar jaques. ¿Qué se puede hacer en estos instantes? Es el momento de que jueguen las negras. ¿Cuál cree que sea el mejor movimiento para las negras? Busque por ahí la jugada correcta. Busque la forma de cómo ganar en esta posición, cómo ganar material o cómo ganar de repente una mejor posición. Vamos a ver qué táctica podemos utilizar. Mientras tanto, por acá ya están llegando los mensajes. Mensajes por aquí. Gracias a la gente que está mensajeando. ¿Cómo suena, no? Tiene un sonido peculiar que sale, creo, al aire también. Saludo para el doctor David Aparicio. ¿Cómo está el doctor David Aparicio? Saludo muy especial para el doctor David Aparicio. Estamos en vivo, doctor David. Saludo para la clínica dental del doctor David Aparicio. Aparicio, siempre auspiciando también el ajedrez. Hablando de auspiciadores, voy a lanzar por aquí mis auspiciadores. También tenemos auspiciadores a esta hora. Gracias a la gente de Sabor Real que después del toque de queda puede seguir haciendo deliveries de pollos a la brasa súper sabrosos. Haga sus pedidos. Gracias también al Grifo Caicé en la Avenida Panamericana. Y también gracias a Libería Basal Fotostática. Nuestra Señora del Valle frente al Mercado San Pedro de Mala. Gracias al restaurante, cebichería, frutos del mar. Saludos al puesto de verduras Paola. Puesto 95, 96 del Mercado San Pedro de Mala. Y por qué no, también a la gente de Cockville. Ahorra con tu tienda Cockville Mayorista. Ubica a la Avenida Marchand 106 en Mala. Bien, la mayoría de nuestros auspiciadores son de Mala. Tanto como el Centro Naturista, el Milagro de la Naturaleza. Ubicado en el Real 331, Interior 2. Ahí hacen pasada de cuya. Para la gente que está con mal aire, quiere una pasada ruda, con efectividad. Ahí está el Centro Naturista, el Milagro de la Naturaleza. Vamos por aquí ya con algunas respuestas. Rey E5, torre por torre, rey por torre. No vamos a ver entonces la secuencia que nos envía el amigo Andy Pro, que ya lo analizó todo. Ya está en estos instantes lanzándonos la nomenclatura de cómo debemos resolver este problema. Bueno, esta es una herramienta ideal para que los aficionados de nivel medio desarrollen y perfeccionen su capacidad táctica y estratégica, mediante el planteamiento de estos ejercicios en la que Andy Pro ya está participando. Rey E5. Rey E5, como le estaba comentando hace unos instantes, provocaba, ¿no? Como para generar el tema de oposición, ganancia por ahí de espacio. Vamos a poner rey E5. Si es correcto, aquí nos saldrá que estamos bien. No acaba de salir un letrerito y si no, también nos dirá que sigamos intentando. Vamos a ver, rey E5. A mí también me gusta rey E5, aunque también me gustaría poner la torre en H5, ¿no? Perdón, en este caso, el tema de nomenclatura está un poquito al revés. Aquí viene a ser 4 y acá 5. El tablero está al revés. Pero rey E5, a lo que se refiere, me supongo que es acá, ¿no? Así que vamos a poner rey E5. No es la correcta, no es la correcta. Y rápidamente voy a intentar yo también. Rey E5 no es la jugada, según el módulo, según la máquina. Pero yo también estoy proponiendo atacar este peón, atacar esta debilidad, ya que las blancas no tienen hasta el momento cómo atacarme. Así que voy a poner aquí, y si es buena la jugada, aquí la máquina dirá que estoy bien, ¿no? Voy a poner aquí. En este instante quiero recordar que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Así va la nomenclatura. Y desde la A hasta la H. A, B, C, D. Ahí como voy marcando, ¿ya? Así está. El tablero está un poco al revés. Bueno, voy a lanzar por aquí. Esta sería la jugada H4. Tampoco es quizás torre por torre, ¿no? Quizás torre por torre y buscar una final. Podría ser. Bueno, ya lancé estas dos opciones. Por ahí alguien más, de repente, se anima. Torre por torre. Ahí está Andy Pro. Rey G4 por aquí. Rey G4. Rey G4, ¿no? Rey G4. Me parece que se está refiriendo el amigo César Soriano. Me parece que está refiriéndose a esta jugada, ¿no? Rey G4. Voy a probar, antes de torre por torre, voy a probar Rey G4 quizás para capturar este peón y buscar una final también con este peón pasado, ¿no? Vamos a ver. Rey G4. No es Rey G4. Vamos a probar torre por torre. Torre por torre pinta bien también, ¿no? Torre por torre. Muy bien. Torre por torre. Y creo que hay que centralizar el rey. No podría ser, ¿no? Buscar quizás el tema de rodeo que estábamos viendo el día de ayer. No sé si miraron el programa. Tocamos el tema de rodeo. Podríamos emplearlo. Encuentra el mejor movimiento. Voy a dejarlo ahí. Podría ser el rey aquí o el rey acá también, ¿no? Este... Bueno, vamos a ver. Ahí tema de oposición y cosas así podríamos emplear, ¿no? Quizás momento de identificar ahí los patrones. Ya la gente está participando. La máquina quiere más. A ver, alguien más que quiera dar alguna solución por ahí. Saludo para Chelita. Brumel Rodríguez ya no está pasando la voz. Se viene el torneo. Se viene el torneo, sí, efectivamente. Ya se viene el torneo. Mientras tanto voy a ver qué más sugiere el público después de torre por torre. Después de torre por torre de Rolando Vicente Santaria. ¿Qué más? Rey E4, ¿no? Rey E4. Sí, pinta bien Rey E4. Ahora sí. A ver, ahí está. Rey E4 voy a poner ahí. Ahí está. Vamos a ver. Rey E4. Yo creo que sí. A ver, aquí vamos a ver. Muy bien. Y terminamos con éxito. Sobre las ocho de la noche con cuarenta y seis minutos. Podemos plantear otro ejercicio más. ¿No? Y ahí lo tenemos ya. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Gracias a la gente que nos acompaña. No se olviden, este viernes, entrevista Emilio Córdoba. Estará con nosotros Emilio Córdoba en una entrevista muy amena desde las ocho de la noche. Este viernes, el maestro Emilio Córdoba en Radio Bahía. Encuentra el mejor movimiento para las negras. ¿Cuál cree que sea el mejor movimiento para las negras? Capturar a este alfil que ya se pone muy inquieto por este lado. Repente poner la torre, ¿no? Para presionar un poco. O creo que no. Creo que la torre no porque igual nos va a capturar. Y al momento que tomemos con la dama, esta torre quedará al aire. Posiblemente, ¿no? Si nos captura, también podemos capturarle. Podría ser por ahí una combinación de torre aquí. Podría ser, creo que sí, podría ser la torre en A5. Es lo que se me viene a la mente. Por ahí, alguien más que quiera aportar otra idea. Bienvenido, ¿no? Dama A5 clavada al alfil, ¿no? Sí, este... Dama A5. Dama A5. Dama A5, ¿no? Clavada al alfil. Sí, ¿no? Puede ser con la dama o con la torre. A ver, dama A5. Bueno, por aquí hay otra sugerencia también. Dama A5. Todos piden dama A5. Yo creo que ha sido el único que ha puesto... Ha querido poner la torre acá. Pero dama A5 también está muy buena. Se sale, pues, de todo tema de cambios. Vamos a poner dama A5. Parece que esta es la ganadora. Muy bien. Y aquí, después que nos han capturado, pues hay que capturar esto dama por dama. Yo creo que todos van a coincidir con ello. Y bien, con éxito, ¿no? Facilito. Más que fácil que un pan con mantequilla. Más fácil que quién. Eso no se dice. Todavía estamos en horario, protector del menor. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Rápidamente con el siguiente ejercicio. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Vamos a ver. ¿Qué será en este video? Quiquín. Quiquín. Más fácil que un pan con mantequilla, Quiquín. A ver, vamos a ver. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Alfil por peón. ¿Qué se le ocurre? Un alfil por peón. Un alfil acá clavando la torre. A ver, ¿cuál cree que sea el mejor movimiento para las blancas? Un dama por peón. Sería una locura, ¿no? Un dama por peón. No creo. A ver. No, no. No va creo un dama por peón. A ver, en estos instantes ahí el público está muy participativo. Gracias a la gente que está participando. Estamos por aquí saludando también a la gente que le da me gusta. Saludos, doctor David Aparicio. Saludos a Máximo Tucto en Chilca. ¿Cómo está el amigo John Cueva? Saludos también a la profesora Andrea Suárez Sejil. Saludos en dignidad. En India Nacional. Un saludo muy especial. Gracias, profesora. Bien, por aquí ya la gente está participando. B5 y después de ello, alfil de uno y encierra la dama, ¿no? B5 y después alfil de uno. A ver, B5. B5 y alfil de uno. A ver, vamos a ver. Yo todavía no he visto por aquí nada. B5. A ver, ¿cómo se hace B5 aquí? B5. A ver, estamos hablando de esta... A ver, B5. A ver, le voy a poner aquí las letras. Aquí empieza A, B, C, D, E, F, E, H. B5. B5 sería algo por aquí, pero no se puede colocar nada en B5. O estoy mirando mal. A ver, vamos a ver. A ver, sí, B5 nos está diciendo y después alfil de uno. B5 y después alfil de uno. A ver, quizás... Quizás está refiriendo... A ver, no, no. Creo que está en otra partida. Creo que se ha cambiado de partida, creo, el amigo Andy. A, B5, ¿no? A ver, aquí B5. B5 sería aquí, ¿no? B5. Posiblemente también, ¿no? Quizás también sea la mejor jugada B5, ¿no? Para evitar el mate por acá. Alfil de uno para votar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Sí, estamos bien. Estamos bien. A ver, vamos a ver. Vamos a probar B5. No, porque hay que ver también que no todo es atacar y atacar, sino también hay que ver que las negras pueden estar atacando a nuestros reyes, ¿no? Puedan que nos tengan ya en una especie de trampa. Puedan que nos tengan por ahí en jaque, mate, muy cerca. No, quizás luego de comer peón por peón se nos complique la vida y para ello tenemos que hacer profiláctica y avanzar este peoncito posiblemente. Podría ser B5, ¿no? ¿Por qué no? Podría ser B5. Aquí también César Soriano dice B5. Peón B5, ¿no? Sí, sí. Podría ser. A ver, vamos a ver qué dice la máquina. Peón B5. Bien, correcto, ¿no? Ahora nos ha puesto aquí en estos instantes el alfil. Apuntando aquí, vamos a poner la flechita. Ahí está, ¿no? Muy bien, ya están las flechas ahí señalando. Ahora, ¿qué jugamos? Ahora, ¿qué sigue en estos instantes? ¿Cómo defender ahí? Quizás con la torre, ¿no? Podría ser la torre aquí en este punto. Podría ser la señora torre jalar a uno, ¿no? O quizás con el caballo también para seguir presionando con la torre y la dama y el alfil en ese punto. Podríamos jalar quizás el caballo. No sé si eso sea posible. Vamos a ver qué dicen nuestros intergalácticos. Los intergalácticos también están ahí opinando, ¿no? Es que la máquina nos pide más, ¿ah? Encuentra el mejor movimiento. Yo le voy a lanzar esta idea de caballo para poder lanzarnos un ejercicio más y cerrar ya la noche. Voy a lanzar aquí el caballo y si no es esa, ¿no? Mi idea es lanzar el caballo para proteger el punto y seguir presionando con todo por la columna guerra, ¿no? Vamos a ver si es esto. Muy bien. Igual nos ha comido. Vamos a ver caballo por alfil. Bien. Ahí sigue todavía la lucha. Sigue todavía el miedo y el temor ahí atacando. Pero, como decía un abuelito, la dama sola no mata, ¿no? Así que creo que hay que poner nada más aquí el rey protegiendo al caballo. Sí, vamos a ver. Y muy bien. Culminamos con éxito. Una sola pieza no mata, decían por ahí unos viejos amigos. Estamos empleando esa idea, ¿no? Muy bien. Estamos bien. Ya la última, la ultimita. Vamos con la ultimita. Ahora sí, ya para cerrar nuestra secuencia. No se olviden que el día jueves tenemos también el torneo de ajedrez. Y cerramos con esta. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Qué fácil, ¿ah? Tirarnos una hora en ejercicios. Resolviendo estas posiciones para utilizar nuestra imaginación y poder desarrollar al máximo nuestra fuerza ajedrezística. Bien, señores. Están invitados todos los martes a resolver el problema. Esta herramienta ideal para todos los aficionados al ajedrez desde iniciación hasta nivel... Bueno, en este caso ya un poquito avanzado, ¿no? Ya no son ejercicios tan suaves. Ya son un poquito ya de nivel medio, ¿no? Para ustedes que ya de repente están en competencia. Le va a caer bien este tipo de ejercicio correspondiente a un nivel ya medio. Bueno, esperamos ya cerrar esta noche con la participación del público. Agradeciendo a Luis Arrolando, Vicente Santari, Andy Pro. Gracias a César Storiano, Adrián de la Cruz. BCM Imperio. No se ha hecho ni una BCM Imperio. Simplemente he dicho buenas noches y listo. Y estará haciendo BCM Imperio. No se hace una. En esta secuencia, Pion B5, ¿no? Pion B5 me parece que están... Ah, no, este es el anterior. Este es el anterior. Todavía no dan respuesta. Todavía no han dado respuesta. Bueno, ya vamos a cerrar esta noche. ¿No? Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Yo creo que podría ser aquí Pion por alfil o Caballo por alfil. Pero de todas maneras tenemos que eliminar a este señor que está haciendo jaque. O quizás también mover el rey. No, no, no lo he pensado todavía. Aquí estamos atacando también a la dama. Saludo para nuestros amigos. Para quienes nos siguen enviando mensaje. ¿Cómo está? A ver, Carlos. ¿Cómo está, Carlos? Buena, Carlos. Saludos para Carlitos. A ver, Carlitos. ¿Cómo está, Carlos? Ay, toda la gente de dignidad. ¿Cómo está la gente de dignidad? Buenas noches. Y ya vamos a ver los mensajes. Ya vamos a ver los mensajes. Bueno, estamos ya cerrando esta noche. Estamos a ver. Vamos a ver qué alternativa podemos utilizar aquí. Quizás Caballo por Pion. Perdón, Caballo por alfil. Un ratito, un ratito a nuestros amigos. Caballo por alfil para generar un cierto salto. Acá también podría ser. Vamos a ver Caballo por alfil. Sí, luego de esclavarnos. A ver. Vamos a probar Caballo por alfil. No, también podría ser peón por Caballo por alfil. Muy bien, estamos bien ahí. El caballo está tratando de evitar este punto. Pero igual, lo voy a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más podemos aportar ahí? ¿Qué más podemos aportar? Quizás nuevamente retroceder en estos instantes. Un jaque. Mover el rey. La máquina pide más. La máquina pide más. La máquina quiere más. Después de esta posición, ¿qué podemos hacer? Ya para cerrar la noche. 8 y 57. Estamos en vivo y en directo. En carne y hueso. Aquí en la cabina de radiobahía.net. Bien, en estos instantes podríamos hacer, a ver, ¿qué podemos hacer? Nuevamente volver quizás a este punto. No, quizás podría ser. A ver, a ver. Voy a volver con el caballo nuevamente. Voy a volver con el caballo ahí. Voy a volver con el caballito. A ver si es la jugada. Bueno, no es, ¿no? No es la jugada correcta. ¿Qué otra idea se le puede aplicar a este ejercicio? Bueno, a ver. Un hack aquí. Un hack. Tendríamos material suficiente para la lucha, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que sí tendríamos material. Torre y alfil como que compensa un poco. O no compensa. A ver, vamos a ver. Tampoco, ¿no? Tampoco. A ver, ¿qué más podemos hacer? Aquí también podríamos hacer una jugada interesante. ¿Cómo nos gustaría que la torre esté aquí, no? Y venir a este punto, ¿no? Salud para Angie también. Salud para Angie. ¿Cómo está? Buenas noches. Ajá. A ver qué dice el público. Vamos a ver qué dice el público. Para cerrar ya la noche. 8 y 59. Vamos a probar todas. Vamos a probar todas las alternativas aquí. Vamos a probar todas las variantes. Falta esta, ¿no? Falta esta. Tampoco. Tampoco. No me sale ni una. No me está saliendo ni una aquí. Y a ver qué se puede hacer. Vamos a presionar aquí con el alfil. Vamos a llevar el alfil a la fiesta. Tampoco. ¿Qué otra alternativa podemos emplear? A ver. En estos instantes creo que ya hay que pensar un poquito. Ajá. Saludos, amiga. El rey azul. El rey azul, ¿no? El rey azul. Bien. Vamos a intentar una vez más para ya luego también ver la solución en caso de que no estemos acertando, ¿no? A ver. Y vamos a ver si no acertamos. Tendremos que ir a la solución para que ustedes también puedan ilustrarse de cómo resolver esta posición. A ver, a ver. Vamos a ver en estos instantes. Podemos hacer una jugada de lujo. ¿A qué lugar podemos llevar nuestras piezas? ¿Tenemos por ahí algún doblete? ¿Algo que se pueda utilizar? ¿Cómo resolvemos? Michelle Arias. ¿Cómo está el amigo Michelle Arias? Buenas noches. Buenas noches, Michelle Arias. En la Muniz hay varias jugadas. Buenas jugadas, dice, ¿no? Saludos para la gente de la... Bueno, lamentablemente la municipalidad no ha hecho ajedrez este año, ¿no? No han hecho ajedrez este año. Pero aquí estamos, pues, ¿no? Aquí estamos de todas maneras promoviendo el ajedrez. En la Muniz se hace una jugada de lujo, ¿no? Buena, qué buena, Rolando. Aldo, ¿no? Aldo Arias. Aldo Arias. Vamos, este... Rolando Vicente Santari. A ver, creo que vamos a tener que ir ya a ver la respuesta. Creo que vamos a tener que ir a ver la solución que nos está poniendo difícil aquí. A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Un doblete, algo por ahí. Un doblete, ¿no? Quizás poner la torre y meter el caballo acá, pero este caballo aún me estorba. Aún me estorba ahí. Qué buenas jugadas que hace la Muni, ¿no? ¿Qué tal si le llevo la torre acá? Igual se nos va a escapar, me parece. Igual se nos va a escapar. Ajá. No, igual, igual, igual. Bueno, vamos a tener que ir con la solución, creo, ya que está un poquito difícil ahí. Rolando Vicente Santari está que se ríe, está feliz, está con su carita feliz por las buenas jugadas de la municipalidad. Buenísimas jugadas, ¿no? Esperamos que algún día nos pongan una pantalla gigante en la Plaza de Magla, para que salga ahí la jugada, los torneos, sobre todo del Rey Maleño. Salud para la gente del club, el Rey Maleño. Muy pronto ya se viene el torneo del club, el Rey Maleño. Y vamos a ver. Se nos ha puesto algo complicado aquí. Acertamos, la verdad que no estoy fuera de... de poder resolver esta jugada, ¿no? Ya hemos probado dobletes aquí con el caballo. He probado también aquí traer el caballo. He probado traer el caballo acá también. Este... A ver, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos hacer ahí? Vamos a ver. Esta es la última que voy a intentar aquí traer quizás... al peón y se me captura... A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice el amigo Andy Pro? Andy Pro, que las sabe todas. Vamos a ver la solución. Ya se le anueve con cuatro. La verdad que vamos a ver la solución. Cuando ya viste todo, el tiempo ya se agotó. Hay que ver la solución, ¿no? Entonces vamos a ver cuál era la respuesta. Ahí está. La torre aquí es la respuesta que nos da la máquina, ¿no? La máquina atacando aquí al caballito. Efectivamente está el caballo al aire y tiene que hacer algo por la vida. Si se lanza aquí no va bien. Acá tampoco. Efectivamente, ¿no? Esa es la jugada ganando calidad. El caballo no tendría movimientos. Si se pone aquí, ya hemos dicho, ¿no? Lo capturamos con el peón o inclusive con el caballo. Y si se va acá, lo capturamos con el peón. Y si se va acá, lo capturamos con el alfil. Y efectivamente, esa estaba, pero fácil. No facilísimo estaba. Bueno, señores, muchas gracias. Un gusto tremendo haberlos acompañado. Si era hasta el día de mañana. Mañana tenemos retos ajedrecísticos. El jueves tenemos torneos. Y el viernes, el viernes, ahí está C4, me decía. Rolando Vicente Santari daba por C4. Pero ya vemos que la jugada no es C4, sino la que acabamos de desarrollar E7. ¿C4 cuál era? Por aquí, ¿no? Ya había probado C4, ¿no? Ya había probado y no cuadraba. Y estaba fácil, ¿no? Aquí nada más correr la torre. Como les digo, esto es una herramienta muy buena para mejorar el nivel ajedrecístico. Resolver este tipo de posiciones va a potenciar mucho tu imaginación y te va a permitir tener mayor destreza de imaginación, mayor combinación, mayor habilidad para la táctica y mejorar tu nivel ajedrecístico. Bueno, este, nos vamos, ¿no? Nos vamos hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, este, el día viernes, no se olviden. Estará con nosotros Emilio Córdoba el día viernes a través de nuestra plataforma Radio Bahía.net. Buenas noches. Ya empezó, ya empezó el mensaje, vamos a ver el mensaje, vamos a ver el mensaje presidencial. Permiso.